John Lyons Competitions, Sebastián Genao y Román Tejada Saludo buena ¿Hay alguien en casa que pueda recoger todo esto? Saludo ¿Hay alguien que pueda ayudar a estas personas? Pero bueno ¿Y es verdad que no vamos a hacer algo? Nadie va a abrir la puerta República Dominicana es nuestro hogar Y bajo el sol de las doce tenemos un buen tiempo en este llamado de auxilio Constantemente estamos en ese toc toc Esperando que alguien nos abra la puerta para un mejor país Donde pensemos siempre en soluciones sostenibles Cuando vimos el logo propuesto por las Young Marketers para Plastiogar Pensamos en oportunidades de mejora De por sí, el nombre explica bastante qué es este proyecto Lo que sí podemos hacer es volverlo más atractivo y que tenga un toque más smart Nos olvidamos de lo que normalmente vemos en logos de fundaciones O en proyectos de responsabilidad social corporativa Nos olvidamos de esos típicos corazones, de las típicas personillas agarrándose de las manos Nos olvidamos de las hojitas verdes representando ecología Pensamos en oportunidades para simplificarlo aún más Que sea de fácil lectura y atractivo para el target Y una idea para un isotipo literalmente Nos tocó la puerta Saluden al nuevo logo Plastiogar, sostenibilidad que dignifica Pensamos en un logo que literalmente cambia la botella a nada más y nada menos que una puerta La botella significa este elemento representativo del plástico El plástico que está arropando no solamente nuestro país, sino el mundo completo Una puerta Una puerta representa apertura a soluciones sostenibles Una puerta nos invita a pasar a un país que se quiere reconstruir Una puerta abierta es ese elemento que siempre está ahí para entrar a una casa, a una escuela, a un refugio A cualquiera que sea esa forma que se quiera dar con el ladrillo de plástico Varias puertas Son las que tenemos que tocar para que esta idea pueda ser apoyada por el empresariado Ahora el Brand Book Literalmente en la parte de los colores Aquí vemos que nosotros agregamos Aparte de los colores que ya no habían propuesto las John Marketers Otros colores que sean un poquito más suave Más pastel para también suavizar la tonalidad de colores Aquí las tipografías Específicamente para el material POP Nosotros nos inspiramos simplemente en esta reducción de materiales Por el hecho de que tenemos miedo que también A esa misma idea de seguir creando materiales POP La gente normalmente los descarta Se vuelven no necesarios Entonces para evitar Más producción de lo que pudiera ser basura en un futuro ¿Por qué no mejor reducir estos materiales POP A materiales que realmente sean necesarios? Por ejemplo, un uniforme de identificación para el equipo O un termo para que la gente deje de usar la botella plástica Y ahora la propuesta de arte madre Literalmente nosotros quisimos crear una propuesta de arte madre Que sea sumamente potable Que se pueda cambiar Que se pueda modificar Cuantas veces queramos Pero la idea que esto puede hacer no solamente por ejemplo Pallas limpias También podemos hablar de bosques limpios Podemos también hablar de ríos limpios Podemos hablar de todo limpio Incluso si queremos Queremos irnos por algo Más específico Podemos hablar de zonas Por ejemplo Nizao Podemos hablar de por ejemplo Guibia Podemos hablar del malecón Lo que sea Pero la idea de esta línea gráfica Es que sea sumamente adaptable Y básicamente los rombitos que vemos ahí Es la combinación de dos casitas Una arriba y otra debajo Y lo que estamos logrando aquí Es armar un futuro sostenible Explicando la parte de juntos Esto es totalmente campañable Muchas gracias por la presentación Y esperamos que les haya gustado